Ana Ferrer Padilla, la hija de Paz Padilla, ha enseñado su nuevo hogar como nunca antes lo había hecho. La joven emprendedora de 24 años se independizó hace unos pocos meses con su pareja Iván Martín y ya por fin la han amueblado y decorado por completo. Por eso la influencer ha compartido públicamente cómo ha quedado su casa, una decoración que según ella refleja su estilo y su personalidad y que está basada en una paleta de color de bases neutras con toques en madera y negro. En esta tarea se ha dejado asesorar por una tienda de muebles y decoración que le ha ayudado para generar un ambiente en el que pueda sentirse en paz y armonía. Ana está disfrutando mucho de esta nueva etapa en su vida y tal y como ha manifestado no puede estar más feliz.